Hoy toca ir por el nuevo carro de Bebesaurio Vamos a ir por el nuevo carrito de Bebesaurio Compramos para que se vaya a trabajar y pues no se lleve mi carro Porque después me deja sin transporte y tesoritos para cuando yo tengo que hacer mis vueltas Y mientras vamos por el carro en el camino les vamos a platicar Sobre nuestra boda y los planes que tenemos Y los problemas que se nos están viniendo encima Ay no que horror Acabamos de almorzar y no he recogido porque primero tenemos que Este, como se llama? Ay mira no se yo Tenemos que ir por eso para ya quitarnos este, como se llama? Ese compromiso del carro de Bebesaurio Y pues ya está llegando y me pongo a recoger bien Esas hormonas tírenlo así me da un chorro de comezón Bien feo Bueno lo que viene de Bebesaurio les comento La verdad yo tesoritos no tenía ganas de casarme Porque para el amor, el cariño que yo le tengo a Bebesaurio Pues no es necesario el casamiento Pero como Bebesaurio es una persona que también me quiere mucho Se preocupa por mí, Bebesaurio lo que quiere es casarse Para si él dice que si el día de mañana él llega a faltar Yo no quede desamparada Que me den mi pensión y cosas así verdad De que de agradecimiento por todo el tiempo que yo he estado con él Dice que por todas las cosas que yo he hecho por él y todo O sea en agradecimiento en eso Que yo nunca lo abandoné en sus peores momentos Porque en sus mejores momentos muchas personas estuvieron con él Pero en sus peores momentos no Así que él dice que por eso lo hace Entonces yo sé que algunas personas de nuestras familias No van a estar de acuerdo en eso Debido a sus creencias y a sus costumbres y todo eso Pero yo por eso no quería hacer la boda Y si hacíamos la boda era algo así civil y ya Pero Bebesaurio quería que una fiesta y que no sé qué Y convivencia con la familia y que no sé qué Porque a mí no me gusta estar viendo caras de gente Que pues en realidad no está de acuerdo O no le gusta o no le gusta la idea Y pues yo me siento bien incómoda Entonces este Pues yo por eso no quería Entonces este Pero Bebesaurio Dice que le va a dar a la vez Agostina a su suegra ¿Por qué? ¿Por qué te quieres casar tú conmigo, Bebesaurio? Porque la verdad Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, ante todo ¿Cómo están? ¿Qué tal de calor? Aquí mucho calor Este Pues yo he pensado casarme con ella Porque quiero que no se quede desamparada Más que nada el día que yo Llega a faltar yo Algún día llegar yo a faltar Pues no quede desamparada Quede pues Una pensión Se quede con la casa Con mis pertenencias Y no vuelva a batallar Como Pues batalló de un principio ¿Y por qué quieres tú que yo me quede con todo? Porque sí Porque pues te lo mereces ¿Por qué? Porque Pues nos ha costado más que nada los dos Y gracias a ti he tenido muchas cosas Gracias a ti salí de De mi adicciones, ¿verdad? Gracias a ti Y es una forma de agradecimiento Y además pues también Pues te quiero, ¿verdad? Si te quiero Que no lo creas, ¿verdad? Aunque no parezca a veces Pero sí, sí Si la quiero Si la amo, ¿verdad? Pues peleamos como todas personas Nosotros a veces peleamos de mal Pero Lo que yo les digo es cierto Y él no estaba escuchando Cuando yo estaba hablando ahorita Bueno Vamos entonces por tu carrito Bebe, señor Vamos por mi carro Y este Y para casarnos Pues primero tengo que cambiarme el nombre Tesoritos Sí, porque Entonces Ahí es un procedimiento Entonces yo no quiero No sabemos No sabemos cuánto va a tardar el procedimiento Lo que pasa que pues Quiero que Tenga seguro Porque el día de mañana pasado Se llega a enfermar Pero estamos hablando del ¿Cómo se llama? ¿De qué? Del nombre Ah, sí O sea, se va a tardar Y para No sabemos todavía Vamos a preguntar Cuando le pregunten en su trabajo Oiga, ¿y cómo se llama su esposa? Su esposa Ay, sí, pues Andrés Ay, no O sea, muy raro Bueno No, pero hay mujeres que tienen nombres de Nombres de ¿Cómo se llama? De bandos Sí, sí, sí Antonella Bueno Bueno, ponle pausa Para ir por el carro ¿Sí? Sí, vamos por el carro ¿Tienes algo que decir? Dilo No, no Este, vamos por el carro Y ya Ya llegamos por el carro Del Bebesaurio Aquí está Se los voy a presentar Vendimos el ¿Cómo se llama? El Jetta Ay, lloré Cuando vendimos el Jetta Tesoritos Porque fue mi primer carro Y en él viví miles de aventuras Pero compramos Este Que muy económico Y todo Le costó bien baratillo Y este Es para el trabajo Y todo Pero ahorita Lo teníamos aquí Con los Chávez Que nos lo estaban arreglando Miren Entonces Es un Es un Ay, no sé qué es Pero es eso Estamos con la familia Chávez Hola Familia Chávez El mecánico Él es el Él es el que hizo El pasito Ah, pero ¿por qué es el baile? Dile ¿Por qué? El baile electrónico Que hizo él ¿Por qué electrónico Chávez? Porque me andaba electrocutando Se andaba electrocutando Ella sabe más bien ¿Cómo lo hacía? El baile de Chávez Pensaba en que andaba bailando Y el pobre Chávez Se estaba electrocutando Este carrito Lo vende el Chávez Por si a alguien le interesa Ese carrito Así está Miren Está bonito Antiguo Y todo Está bonito Bueno Bye Te soles Pienso en su parte Y todo el chávez Por si a alguien le interese Quiero hacer Lo vende